Por si las chingadas moscas, ya saqué mi cuenta en Mastodon. Así que si me quieren encontrar, me encuentran como campos arroba mastodon, este, punto social. Pero bueno, la cuestión es que sí, a mucha gente me está gustando, porque al final, a ver, al más puro estilo de Elon Musk, a veces ha subido tweets con memes y demás, así de, a ver, si compras una bebida de Starbucks que te cuesta 8 dólares, ¿por qué no pagas 8 dólares al mes por la red? O sube, este, ¿cómo se llama? Imágenes con el costo de una ciudadera que es 52 dólares, ¿y por qué no los pagas acá en Twitter? Bueno, la cuestión es esa, o sea, yo creo que igual va a haber ahí algunas mejoras, porque si vas a pagar 8 dólares por una red social que realmente no te va a dar un plus, está muy cañón, ¿no? O sea, al final creo que sí tendría que haber algo, creo que sí estamos manejándonos al ir a la famosa super app que quiere, la famosa ex, que todo va hacia allá, no sé si esos 8 dólares que quiere cobrar va a ser alguna forma de ir limpiando quiénes se quedan y quiénes se van, quiénes serían los que realmente usarían la aplicación y podrían ser clientes potenciales, o como decían el otro día, que podría ser que igual esto te ayude a pagar esos 8 dólares al mes, que de repente diga, y lo demás sabes que pues como yo tengo mi super red de redes con mi Starlink, pues dentro de esto se encuentras una red de Starlink con esos 8 dólares, con tu usuario podrías hacer uso de la red gratuita de Wi-Fi, podría ser, es que podría ser, hay muchas vertientes en cuanto a lo que está haciendo los mosques, como dirían, al final es un business y sabemos que las redes sociales son un business, pero no sé qué tanto llegó tarde a este tipo de modelo de negocios de pago y si el Twitter podría aceptarlo, pero si lo vemos fríamente como lo que acabamos de comentar de si te doy el uso de pues un Wi-Fi gratis a través de Starlink, si puede ser uso también de ciertos servicios con la próxima Super App X, pues podría ser, mientras creo que sí están poniéndose las cosas difíciles, eso en cuanto a los usuarios, en cuanto a la cuestión de empleados, pues, híjole, se está poniendo muy cañona, ¿no? Porque llegó con, no, llegó con la espada de mañana, va descabezando como, no sé, como si estuviera matando zombies al wey, va cortando cabezas por todos lados, y todo le faltan 3.700 empleados, casi la mitad de Twitter. Pues eso es eso, es que la verdad, quien pensaba que iba a ser una buena noticia, dice que Elon Musk, el salvador del mundo y todo, pues no saben lo que, ahora sí que lo que es un hombre de negocios, porque esto es un negocio, no es, no es un, no es altruismo, y yo sí considero que efectivamente el cobrar primero, cobrar porque te, te, te verifiquen la cuenta, es decir, que te pongan tus palomitas, ese sí es un paso para librar de los bots y de todos, de toda la, la, pues toda esa fauna. ¡Gracias! 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 Ah, ya, otra vez, perdón, es que se me olvida abrir, se me olvida, y es que, como les decía a nuestra invitada de hoy, ahorita les digo quién es, luego se me olvida abrir o cerrar el micrófono, y se oye cada cosa que, este, que no queremos que nos censuren el video por andar diciendo mal las cosas. Bueno, en fin, insisto, esas son las tecnocharlas de Tecnoempresa, todos los viernes al mediodía hablamos de negocios y tecnología, y siempre nos da mucho gusto hablar con gente que está haciendo buenas cosas, que está haciendo cosas interesantes, y hoy le doy la bienvenida, y le agradezco que nos regale un poco de su tiempo, y de su conocimiento, a Ilse Castillo, quien es Project Manager de Geo Vitoria México. ¿Cómo estás, Ilse? Buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, a la hora que se esté viendo este video. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes, mucho gusto, pues todo muy bien por aquí ya, por fin viernes, casi fin de semana, y pues vamos a charlar en esta tarde, un gusto estar aquí, en este espacio. Muy bien, pues muchas gracias, Ilse, y ustedes dirán, ¡ah, caray! ¿Qué es eso de Geo Vitoria? Bueno, primero, ¿qué es un Project Manager? Yo me imagino que es, pero hay empresas que no saben qué es un Project Manager, pero bueno, si no saben, ahorita nos dice Ilse, ¿cuál es su chamba? Y sobre todo, ¿qué es Geo Vitoria? ¿Y qué está haciendo en México? Platícanos, Ilse, ¿qué es esto? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que hacen? Claro que sí, bueno, Project Manager, ahora sí que en español, pues es un jefe de proyectos, es un gerente de proyectos, básicamente, pues la función principal que tenemos, pues es administrar y controlar los proyectos de inicio a fin, planear, pues todas las fases, todos los ciclos, para que podamos cumplir con los objetivos, los proyectos, pues sabemos que siempre tienen como un término, una fecha de término, entonces, pues nuestra tarefa es hacer que las cosas sucedan en los tiempos, con los presupuestos, con los recursos que tenemos, y pues ahora sí que como bien tú tú lo decías, estar en todo para hacer que las cosas sucedan, y pues justamente en GeoVictoria eso es lo que hacemos, bueno, es parte de nuestras actividades como Project Manager, GeoVictoria, de primera instancia, les comento, es un software de gestión de asistencia de personal, y ustedes dirán, ¿qué es esto? de gestión de asistencia, pues es muy sencillo, es esta parte de llevar el registro de asistencias, de entradas y salidas de los colaboradores en las diferentes empresas a través de un software, justamente, pues ya con el uso de tecnología. Anteriormente, yo creo que los que nos están viendo y los que no lo saben, anteriormente, pues, era como muy manual esta parte, ¿no? de llevar el registro a través de tarjetas, el colaborador tenía que tomar su tarjeta y ponerla justamente en un checador para que perforara y marcara su asistencia. Hoy en día, pues, con las nuevas tecnologías, esto ha avanzado, y GeoVictoria es eso, es una solución completamente en la nube, que permite llevar este control de asistencia de personal por diferentes métodos. Ah, bueno. Bueno, ya vamos entendiendo, entonces, ¿qué es GeoVictoria? Pero ahí nos das un, bueno, pues, a muchos que dicen, voy a ir a checar tarjeta, pues ya no vamos a checar tarjeta. Entonces, ¿cómo vamos a checar tarjeta? Tanto en el buen plan como en el mal plan. ¿Cómo ahora ya se checa tarjeta, Ilse? Pues, mira, a través, nosotros trabajamos con diferentes métodos de marcaje, justamente, el tradicional, y yo creo que el que todavía se usa mucho en las empresas, es a través del clásico biométrico, donde vas, colocas tu huella y te marca la entrada, que es como la sustitución de las tarjetas que mencionaba yo. Pero, pues, hay diferentes métodos también que nos permiten, pues, ya ahorrarnos costos de infraestructura, porque ya no es tan necesario invertir, pues, en un hardware como tal, como puede ser a través, por ejemplo, de una llamada telefónica, a través del computador, hacer el marcaje, a través de una página web, o incluso, pues, de un dispositivo que está a nuestro alcance día a día, que es nuestro teléfono móvil. Entonces, si nos damos cuenta, son métodos de marcaje que, pues, están ya en nuestra vida diaria, que ya no requieren como tal de una inversión en un hardware, y, pues, simplemente descargar una aplicación o haciendo una llamada telefónica, yo puedo hacer mi marcaje de asistencia. Ok, y esto se aplica en el contexto ya del home office, del teletrabajo, de, incluso, hay mucha gente que trabaja de manera remota y en campo, es una manera de decir, aquí estoy, presente, señor, este, págueme horas extras, ¿es eso? Es correcto, así como lo, lo comentas, este, Hugo, de hecho, estos métodos de marcaje que yo te menciono, tuvieron mucho auge y, pues, se dispararon con esta parte de la pandemia donde, pues, muchas de las empresas tuvieron que empezar a adoptar el home office, las empresas, pues, estaban como muy acostumbradas al reloj checador que era como muy tradicional y era el marcaje por huella, pero también dentro de los relojes checadores se desarrollaron nuevas tecnologías en las cuales, pues, ya el reconocimiento ya no solamente era dactilar, sino que también podía ser a través de la palma o el reconocimiento facial para evitar esta parte del contacto que, pues, a través del COVID, pues, empezó a, este, ahora sí que a promover, Evitar el contacto para evitar la propagación y con el tema, pues, justamente del COVID, estos métodos, pues, ya son la web, la llamada o la aplicación, pues, tuvieron un boom porque, ya las personas, como bien comentas, pueden estar desde su casa y marcando asistencia ya sea desde su teléfono móvil o desde su misma computadora. Así es. Y esto podría ser un poco intimidante también para los trabajadores. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ya en manera concreta, instalan software, instalan aplicaciones, ponen un hardware específico. ¿Qué es lo que hacen de manera concreta? Como tal, como comentaba al inicio, Geo Victoria, al ser una solución en la nube, nos permite a nosotros que podamos tener la gestión del personal y ver todos estos reportes a través de una página de internet. Entonces, los, digamos, principalmente personas de recursos humanos, que son los que gestionan toda esta parte de las horas trabajadas y las incidencias, acceden a un portal donde ellos van a ver todos los registros de entrada y de salida y las marcas que realizan los usuarios. Estas marcas, pues, pueden ser a través de cualquiera de estos métodos que ya comentamos, que puede ser el biométrico, la aplicación, la web, y todos estos métodos van a convivir o, digamos, se van a concentrar en esta misma plataforma para que puedan ver esos registros de información. Como tal, nosotros lo que hacemos es proporcionarles el software y el tema del hardware es como un plus. si al final la empresa no quiere invertir justamente en temas de biométricos, pues, tiene otras alternativas de marcaje como estas que no requieren, pues, de una inversión como tal porque pueden usar ya las herramientas que proporciona la misma empresa porque sabemos que hay empresas que, pues, te proporcionan ya la computadora, el equipo móvil o tienes el teléfono fijo, pues, ya no es una inversión que tendrían que hacer o desde el mismo equipo del colaborador. Ok, perfecto. Oye, estoy platicando con Ilse Castillo, Project Manager de Geo Victoria, México. Oye, Ilse, y para los trabajadores, los, pues, sí, los trabajadores los que tienen la fortuna de trabajar en una empresa de manera formal y todo, pues, ¿qué tanta resistencia o qué tanto amenazados podrían sentirse de estar siendo vigilados y que tengo el Big Brother encima de mí y el jefe, ya lo tengo hasta en el celular? ¿Cómo, cómo hacerle para que la gente entienda que esto no es intimidatorio ni siquiera es así como tener la vigilancia? Claro, fíjate que esto es algo muy recurrente, sobre todo aquí en México, porque no estamos acostumbrados a eso, no tenemos como cultura el tema del marcaje y además tampoco está regulado, o sea, no es como una obligación que tengas que tener un registro de asistencia. Entonces, esos dos factores influyen justamente en esta resistencia al cambio, cuando los colaboradores empiezan a ver que ya hay otras formas en las que pueden checar si estás trabajando, pues se presenta esta resistencia al cambio, pero al final creo que también es un poco de tema de concientización a nivel cultural de las empresas, porque, digo, simplemente con el tema ahorita de la pandemia o simplemente un accidente que pudieras tener, la empresa tiene que justificar que la persona trabaja en esa compañía en donde estaba para, pues también puede hacer todo el trámite ante el IMSS o ante seguridad social para, pues que puedan respaldar el accidente de la persona. Entonces, es un tema de cultura como aquí en México, un tema legal, pero también, pues a nivel empresa se pueden crear políticas internas y concientización hacia los colaboradores para que justamente esto no lo vean como algo invasivo, sino más bien algo que les va a ayudar a estos temas legales, incluso, pues el manejo de las horas extra. Hoy en día en México no está establecido en la ley del cómo se deben de pagar, no está 100% regulado, porque ni siquiera las mismas empresas saben si efectivamente los colaboradores están haciendo horas extra o no, y pues ahí hay muchas fugas también, a la empresa también le impacta este tipo de horas que se generan, que a veces no se tiene la certeza si son efectivas o simplemente son horas fantasmas. Sí, exactamente, y eso es lo que te iba a decir, pues dice, a lo mejor mucha gente dice, oye, ¿por qué Godínez cobró tantas horas extra? Pues a lo mejor se lleva bien con la señora del checador y esas cosas, ya con esto, eso se acabó, ¿no? Eso ya es automatizado, ya incluso es un beneficio para la gente, para los trabajadores, para demostrar que están trabajando y que están trabajando a veces hasta de más y que merecen mejor pagar. Sí, es correcto, justamente, pues regresando un poquito al tema de las tarjetas, ¿no? El método de checado tradicional, pues era como muy sencillo que una persona incluso hiciera el chequeo por mí, simplemente tomaba mi tarjeta, marcaba y pues con eso yo ya estaba contabilizando. Hoy en día, pues con la tecnología que se está utilizando que es a través de la biometría, pues eso se puede regular porque al final la biometría lo que hace es registrar rasgos característicos de la persona que puede ser una huella, puede ser una palma, puede ser el rostro, incluso el reconocimiento de voz o pues algo ya más sofisticado, ¿no? Como es el iris o el reconocimiento de patrón de las venas y al final son características únicas en cada persona y eso facilita el control y también que pues puedas tú certificar que es la persona la que está realizando ese tipo de actividades y como bien comentas son como ambas vertientes, ¿no? Saber quién está trabajando de más o incluso pues quién está este laborando menos horas ¿Quién se está haciendo Wilson? Va a decirlo así. Básicamente así, sí, o sea, tener como mayor control a toda esa parte. Sí, oye, ¿y todo lo hacen ustedes? Es decir, ¿tienen todas esas opciones de el iris, el reconocimiento facial, la huella digital, este, la mano? ¿Todo eso lo tienen? ¿O solamente algunas cosas pueden ofrecer a la gente que quisiera instrumentarlo ahora? Bueno, nosotros manejamos como los básicos que es el reconocimiento de voz a través de llamada, el reconocimiento facial a través de la aplicación y la huella dactilar también a través de los equipos biométricos. En este caso, pues ya también dependemos un poco del hardware con el que trabajamos que pueda ofrecer este tipo de soluciones, pero finalmente, digamos, el tema del iris o el tema del reconocimiento de patrón de venas son ya como para instancias donde se requiere como más seguridad. Bancos, por ejemplo, el aeropuerto o este, no sé, servicios de gobierno donde pues se necesita como tener un mayor control. Es donde se recurre a usar este tipo de tecnología. Nosotros, pues lo que hacemos es que sea como más flexible para el usuario y pues nos vamos por los métodos tradicionales, ¿no? Que es la huella, el rostro, este, inclusive puede ser la palma de la mano y el reconocimiento este, de voz. Ok. Oye, y para las empresas que ya tienen algo instrumentado a lo mejor ya tienen un sistema de, de, ¿cómo le dicen? Este, de marcaje ya, no mecánico sino ya digitalizado ya tienen otras soluciones, ustedes las integran o llegan a, solo así que a cambiarlas, a reemplazarlas, ¿cómo le hacen para las empresas que ya tienen estas cosas? Claro, en este caso depende mucho de también lo que requiera como tal el cliente. En algunos casos sí hemos llegado como a sustituir todo el sistema de marcaje porque justamente lo que ellos o lo que las empresas pueden trabajar en ese momento es algo local donde el reloj lo que hace pues es descargar la información de manera local y tienes que ir a otro sitio a descargarlo por medio de USB y te tardas no sé hasta 5 o 3 días en descargar toda la información y concentrarla. En este caso hay, pues sí, lo que hacemos es como sustituir todo ese sistema porque lo que hacemos es centralizar la información en una sola plataforma. Ya los usuarios ya no tienen que ir a recolectar la información en cada dispositivo biométrico sino que simplemente ingresando a la página pueden ver los registros de usuarios que se encuentran en Tijuana, que se encuentran en Cancún, en cualquier parte de la República e incluso del mundo. Entonces, al final pues esta parte ayuda mucho y pues la empresa decide cambiar totalmente lo que tenía de manera local a irnos a un servicio en la nube. Sí, es lo que te iba a preguntar, es totalmente en la nube. Así es, es correcto. ¿Y es en tiempo real todo o hay que esperar a que se procese? Todo es en tiempo real. Todo es en tiempo real, conforme se van realizando las marcas, cada vez pues van subiendo a la plataforma y el usuario cuando ingresa pues puede ver la información en tiempo real. Ah, ok. Ok, y entonces, por ejemplo, si, si, bueno, ibas a poner un mal ejemplo, pero es que me acordé de alguien que le gustaba mucho checar cuando llegaba una personita, pero bueno, este, alguien puede checar, decir, bueno, estoy, estoy en la chamba y ya vi que ya hizo su marcaje y ya, ya ingresó, aunque yo no esté físicamente ahí, ya se puede, eso se ve inmediatamente. Sí, o sea, por ejemplo, en este caso, retomando un poco el tema de la biometría, nosotros al guardar un registro de la persona, lo que hacemos es asegurar que esté en el sitio de trabajo, por ejemplo, después de la aplicación, ¿qué podemos hacer? Se registra el rostro, un patrón de tipo Android, por ejemplo, por alguna de las dos opciones y además establecemos geocercas para que el usuario solamente pueda marcar en la oficina o en alguna sucursal o en algún lugar donde estemos indicando. Si la persona por alguna razón no se encuentra en la ubicación, pues no le permite registrar, esa sería una. Y si nos prestamos esta parte también de que le voy a dar mi usuario a otra persona para que está en la ubicación y que quiera marcar por mí, no podría porque tendría que hacer la validación de mi rostro para identificar que es la persona. Entonces, al final son cuestiones o candados que se pueden establecer justamente para asegurar este tema de que no haya como tanto mal manejo de estos marcajes. Ok, bueno, me reí porque sí me acordé de alguien que, hey, 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 sí, estoy, aquí estoy, jefe, está en un lugar que no es digno de mencionar, pero bueno, para terminar, Ilse, ¿cómo la gente los contacta si es quien tiene necesidad de hacer esta implementación o nunca lo ha hecho o tiene la necesidad de actualizarlo? ¿Cómo los buscan o qué más podrías decirles? Claro que sí, pues si alguno de ustedes que nos está viendo está interesado en conocer más sobre lo que hacemos y nuestras soluciones de asistencia y otro tipo de servicios, nos pueden buscar a través de geovictoria.com, ahí pueden encontrar pues información acerca de lo que realizamos y también a través de LinkedIn nos pueden buscar como Geovictoria y en esas redes pues habrá alguien que los pueda asesorar y guiar en todo el proceso si quieren conocer más de nuestros servicios. Algo que se me olvidaba preguntarte, Ilse, Geovictoria es mexicana, latinoamericana, ¿qué es? Geovictoria es una empresa que nace en Chile, nació en el 2007, ya tenemos pues más de 10 años en el mercado, actualmente tiene presencia en prácticamente todo Latinoamérica y pues estamos justamente en ese proceso de expansión y de consolidar el mercado mexicano, aquí en México tenemos ya cuatro años que ingresamos y pues estamos en ese proceso de expansión también abriendo puertas en Estados Unidos y España con este servicio. Muy bien, perfecto, pues ya lo vieron mis temados tecnoempresarios y tienen necesidad no de controlar a su gente sino más bien de tener un mayor conocimiento de que se está trabajando de manera correcta en los lugares correctos y en los tiempos correctos, pues ahí están los servicios de Geovictoria y pues nada más agradecerle a Ilse Castillo Project Manager de Geovictoria México y pues ¿algo más Ilse? No, pues muchas gracias por este espacio por permitirnos compartir qué es lo que hacemos y con todo gusto nos pueden buscar a través de nuestras redes estaremos para ayudarles ese es ahora así que nuestro fin yo te ayudo con lo que necesites y pueden acercarse con nosotros para conocer más de Geovictoria Perfecto, muy bien pues muchas gracias nuevamente Ilse Castillo Project Manager de Geovictoria México gracias a todos los que vieron en vivo este video los que lo estén viendo diferido no sean mala onda compártanlo en Facebook si le pueden dar ahí en la campanita en YouTube si lo ven en YouTube también si pueden pasar a Tecnoempresa también a verlo porque también nos hace un paro porque ahí se ahí nos cuenta algo este pues ayúdenos a difundirlo porque sobre todo pues vemos que la tecnología está en todos lados y nos puede ayudar a ser cada vez más productivos y hacer mejores mejores Tecnoempresas bueno pues muchas gracias nuevamente Ilse que pases un buen fin de semana un abrazo a todos nos estamos viendo el próximo jueves en N4.0 y el viernes aquí en Tecnocharles muchas gracias a todos un abrazo bye un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y el próximo jueves un abrazo a todos y el próximo jueves un abrazo a todos un abrazo a todos y el próximo jueves y el próximo jueves un abrazo a todos